Ahora si que si, vamos a levantar esas manitas arriba Venga que nos ponemos en marcha, nos ponemos en funcionamiento Venga manos arriba que subimos, subimos Bueno venga vamos ahora si que si, quiero ver a todo el mundo con esas manitas arriba Venga las manitas arriba que comenzamos con el teneíto Con el traqueteo y la chuchona, así toma que no va ¡ tempor entra, venga!!! Crivo ser podría, me tiraje a mi, le tiran Bueno, 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 ¿qué hacemos? ¿Los paramos? ¿Y ahora sí o no? A ver, a ver, a ver, que desde aquí no hay gobierno. Vamos a ver, nos pidieron un poquito más que levanten las manitas de arriba. Venga, que así poquito, poquito, nos vamos a ir con el saquito de escarabajo. Curito para arriba y curito para abajo. Así para que toman. Venga, que se mueve. Ay, 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 uy, 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 toma, mereo. ¡Venga, ay, 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 ay! Bueno, 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 pues ahora sí que sigue poquito a poquito Nos vamos a ir arriba a su máxima altura A su máxima sensación Nos vamos arriba y hacemos la vista aérea de la feria Vean que sube, 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 sube Ande, la foto salvaje La foto Con la ganancia de la llena y con el odio de orgullo y de pena Así no puedo sentirme libre como el arco Porque el que canta su vida llena Ven y cantemos el tiempo que queda Seamos libres como el principio de una canción No quiero hierro ni sed de venganza Que novia muere y que el mar no avanza Le pido al cielo que pueda ver y no de ser como soy Como una mitad salvaje, dinero, dinero, viaje, un bien de sentidos No quiero hierro ni en la tierra, de cienos, soberanos, el pezón, con un vestido Tres, dos, tres, dos, dos, uno ¡Vamos, veamos! ¡Vamos! ¡Vamos! La mano se alfase, tu etalo, te hace, compí de dar sentido. No quiero viendas que gracias, que nos homenacen, pero no vestidos. Ya tenemos que estar con la presión de bajo, te traje, pues siempre voy. La mano se alfase, ya no es más difícil. Y así poquito a poquito, seguimos y proseguimos, y nos vamos a ir con la obra, que es lo que mola, lo que está de moda. Así toma, que toma, el voti voti, venga, maritas, arriba. No me esconde, la mano llena, viento que acargo y arranca la vela. Si yo me fuera, que pueda irme de corazón. No quiero hierro y ser perganza, que no día muere y en verdad avanza. Yo solo quiero justas y cajices y ser como os dos. No, no podes alfase, de negro, de ase, que no tiene sentido. No quiero viendas que gracias, que nos homenacen. Bueno, familia, pues venga, ahora sigue, sigue Norín Colorado, este venido se nos ha terminado. Ahora sigue, gracias por vuestra visita y os esperamos en los próximos viajetitos. Recuerda que esto es el canguro loco número uno de la feria. ¡Canguro Loco XXL!